El yoga teacher en Venga la Alegría Ciudad de México Los integrantes de Venga la Alegría están listos para relajarse un poco, pues Alejandro Maldonado, mejor conocido como el yoga teacher, comenzará una nueva sección con ellos. Estoy emocionado, alegre de esta oportunidad y de poder compartir más sobre este tema, que tiene que ver con nosotros, dijo Maldonado al hablar de lo que le espera en su nuevo hogar, Televisión Azteca. El instructor, quien antes formaba parte de Hoy, en Televisa, aseguró que el cambio de casa es una oportunidad grande en su carrera, la cual no esperaba. Representa para mí mucho. Es una oportunidad de compartir con la gente ideas que tienen que ver con el bien que nos podemos hacer nosotros, a nosotros mismos, precisó. La nueva sección del maestro de yoga, titulada Flexiones y reflexiones con Alejandro Maldonado, tendrá que ver con quién es él como persona y con lo que hace, además de que incluirá muchas sorpresas, es ir un poco más a fondo en el sentido de llevar a reflexiones tan profundas de nuestra vida. El verdadero cambio viene de eso, en ponernos a analizar eso que nos punza o lástima. Maldonado ya conoció a sus nuevos compañeros de trabajo, y aunque está muy contento por esta mudanza, tiene un poco de nervios por experimentar cosas nuevas. Maldonado ya conoció a sus nuevos compañeros de trabajo, y aunque está muy contento por esta mudanza, tiene un poco de nervios por experimentar cosas nuevas.